Al promeliar las 3 de la tarde del sábado 22 de enero del 2022 entre las calles Perioristas y Calle Mainas específicamente en la calle 3 de octubre en el distrito de Punchana se originó un dantesco incendio en la cuadra 5 de dicha calle dejando sin vivienda a 5 familias según los testigos que son los vecinos han indicado que el incendio se originó debido a la explosión de un balón de gas de una de las casas que fue quemada, calcinada por el incendio, por el fuego hasta culminar este informe ningún representante de la Municipalidad Distrital de Punchana se apersonó al lugar del siniestro para poder registrar a las familias que han sido afectadas por este incendio también no se ha visto a ninguno de los candidatos al distrito de Punchana que estén llevando ayuda a aquellos que necesitan de estas 5 familias que han sido afectadas con este dantesco incendio estas casas han quedado calcinadas en su totalidad esperemos pues que brinden la ayuda necesaria que solamente no piensen en la zona periférica para brindar ayuda a la población también estas casas de vivienda esta gente que viven en la zona urbana también necesitan su apoyo de las autoridades como de los candidatos que están ahorita en plena campaña a las diferentes alcaldías especialmente al de Punchana esto es lo que podemos informar hasta este momento aquí incito en el lugar de los hechos acá está Loro News informando a todos sus seguidores gracias